Estamos en directo Estamos en directo haciendo este video Para los que están viéndolo después Entonces recordar que pueden entrar Y ver los directos también con nosotros Ahí incluso se ve el chat Que están ahí interactuando Hagan un ritual de activación en vivo De un elfo de los que venden a los mercados Y digan si funciona o no Eso está bien interesante Justo estábamos pensando en comprar uno Porque nos interesa bastante Hemos tenido amigos Bueno, tuvimos un amigo en común Que tenía un elfo Y sí nos contaba situaciones Que pasaban con el elfo, ¿recuerdas? Sí, sí, nos decía que le tenían que dejar de comer Pero sí, sería bueno hacer el rito de activación Y empezar Y hacerlo en vivo Hacerlo en vivo Claro, claro Poner las cámaras y todo Y hacerlo aquí Sin filtro ni nada Para ustedes, ¿no? Pero sí, me interesa mucho Sí, de hecho Está planeado que A ver si este año podemos hacerlo Hacer varios Pues rituales Por así decirlo Sí, jugar a la Ouija en vivo Ese tipo de cosas No nos espantamos mucho en esas cosas Ese tipo de cosas Así, o sea, no nos espantamos mucho En cuestiones de esas La verdad, bueno, tú no querías bajar cuando se aprendió tu lapo No, pero No, pero en cuestiones de la Ouija y cosas así Sí, eso no me espanta No, pero es muy interesante Pero sí nos interesa bastante Igual si tienen ideas Sí, pónganlas en el chat O en videos También pueden poner Vayan al perfil de Facebook Agréganme En Facebook Estoy como a Mundus Nox Ahí está abajo en la descripción del video Agréganme Y por mensaje privado Pongan ahí como Oye, ¿podría pasar? ¿Podemos hacer esto? Y esto y esto Y ya Con gusto lo hacemos Lo leemos Y lo hacemos También Pues está La página de Facebook También que hacemos ahí En directos Bueno, voy a estar haciendo directos Este También pueden ahí Para tener un contacto más Íntimo Más íntimo Digo, más tú a tú En Twitter También está abajo Y el Instagram Que también está abajo Mundus Nox En todo Mundus Nox Y ya tenemos así Más contacto Y sí Lo del Elfo es un hecho Axel Alex Axel es un hecho Lenin Es un hecho Lo del Elfo Porque ya lo queríamos hacer Y lo documentamos Así que bueno Vamos a A empezar Con Con esto De la película La película Se llama The Red The Rich The Rich El título está aquí The Rich The Rich Es una película Del 2019 Una película de horror De misterio Diría que es más de misterio De horror La verdad es que No horroriza mucho Pero Exacto Pero sí te mantiene un poco ahí Sí, sí, sí Te mantiene un poco ahí Digo, es interesante La trama es interesante Ahorita platicamos un poco de ella Pero bueno Hablemos un poco de 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 la dirección La dirige Dos personas Brett Pierce Y Drew Pierce Hermanos Son estas personas Son Son hermanos Y pues bueno Este ha estado En películas como Dead Heads Smoosh Do The Man Correa Town O sea, películas que no son muy conocidas Es que la verdad Digo, la que más calificación alta Tiene en IMDB Es Smoosh Que no la he visto Hay que verla Todo se mantiene más o menos En la misma calificación Aquí en IMDB Está por El lado de los directores Y los guionistas Son los mismos Son los mismos dos guionistas Ahora bien Hablemos un poco del reparto El reparto Tenemos a A John Paul John Paul Que bueno Ahorita no lo van a ver aquí Pero Supongo Que cuando edite el video Van a ver una imagen De John Paul Que bueno Interpreta al personaje Llamado Ben El chico El personaje principal También tenemos A Piper Kurda Que interpreta A Mallory Que es como La coprotagonista Tenemos A Jameson Jones Que interpreta A Liam Que si no me recuerdo Es el padre Así el Es Fai Que interpreta a Sara Que es como La otra La nueva esposa Del sujeto Y bueno Esos son como Los personajes Principales Así que Bueno Tú cuéntales un poco De lo que trata la película Este Mientras Les voy a mostrar Un poco fragmentos No puedo poner Todo el trailer De corrido Porque Me lo pueden Bueno Ustedes saben Como está Youtube Y el copro Y todo esto Y como estamos en vivo Lo queremos hacer Pues lo más así Ameno posible Así que Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y Bueno Lo voy a Bueno ¿Qué hago? Bueno Así Lo voy a Lo voy a ir parando Le voy a quitar el sonido Eso sí Eso sí Dejalón Le voy a quitar el sonido Al trailer Así para que no haya ningún problema Así que Bueno Un poco de De la trama Pues la historia Se desarrolla En un pueblito Uy perdón Bájale Perdón Sí En un pueblito Donde Donde Vienen Estos Estos dos niños Que son hermanos Y van con su papá Porque pues Sus papás están separados ¿Verdad? Si no me recuerdan Están separados Entonces es como que El verano a lo mejor Están de vacaciones Y pues van a pasar El tiempo con su papá Y pues su papá Tiene igual una Una novia Una nueva novia Una nueva novia Y pues Para empezar Los niños Como que no quieren estar ahí Porque pues No les gusta estar con el papá Y están como que Igual de mala gana Y todo Y llama mucho la atención Una vecina Una vecina muy bella Que pues Le llama la atención Al niño Bueno Al mayor Mejor dicho Entonces Se va dando cuenta De cosas muy extrañas El mayor Que es este Que estamos viendo En pantalla Y empiezan a pasar Cosas Cosas raras Creo que Se empieza a ver Como este Este olvido ¿No? Del vecino Porque los vecinos Este Tienen Tienen un A un A un niño A un niño chiquillo Entonces de repente Este niño tenía miedo Porque su mamá Se comportaba De una manera extraña Y pues se llevaba Muy bien Como con el hermanito Del chavo Entonces Entra a la casa De ellos Y empieza como que A hacer espantarse Y él se empieza a Interesar bastante Y empieza Como a tratar de investigar Cuando se da cuenta Que el niño ya no está En la casa Y lo busca Y los papás como que Yo no tengo hijo Nosotros no tenemos un hijo Y empieza a ver Estas situaciones Empieza a ver En otras familias Que empiezan a desaparecer niños Pero los padres No los recuerdan Como si no tuvieran Como si no tuvieran Como que estos Es que quiero ponerlo A ver si se puede poner En cámara lenta Más o menos A ver si Ahí está A ver si Más o menos Ajá Entonces se empieza Como a olvidar Se empiezan a desaparecer niños Y se empiezan a olvidar Los padres Y pues aquí empieza Como que la La pregunta Si es una Una bruja La que se está llevando Estos niños Y efectivamente Es una bruja Que se Se apodera de las madres ¿Verdad? Corréjeme si no Eh Busca a los niños Eh Los Se los lleva Y lo que hace Eh Esta Bruja Es que todos Olviden de la persona Que se llevó Del niño Exacto En este caso Eh Aquí Por ejemplo Agarra Al bebé Al bebé Pero bueno Ahorita platicamos Un poquito Después En la narrativa Y bueno Ya con las calificaciones Así que vamos a empezar A darle un poco Las calificaciones De esto ¿No? Para empezar El color Vamos a hablar del color Como podemos ver En pantalla Como han visto Aquí un poquito El color Es Bueno es maravilloso Esta escena ¿No? El color Es Eh Como película Normal Hollywoodense Es una película normal El color no está mal Incluso no está mal Te representa Lo que te tienen que representar No juegan mucho con ello Es una película Así En cuestiones de las sombras Todo eso Pues es una película Normal No da más No No te expresa Tanto con Con ello Lo que te atrapa Lo que te mantiene ahí Es la narrativa Un poco El color sin embargo No está mal Tampoco está Excelente Por esa razón Le dimos una calificación De uno Un punto Uno de dos Para la Eh Para el color De la película Eh Hablamos ahora De la cámara La cámara Es Bueno Tampoco está mal La cámara Igual La típica Yo creo Si es Son tomas Son tomas Muy Eh Muy exactas Eh No No O sea No hay Un Una narrativa Más allá De lo que te cuentan Eh A primera vista Eh Si Hacen Obviamente lo mismo Mandé No 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 se ve mucho Digo Bueno Si no Le voy a A Pon un poquito De acá Este Ahí está el niño ¿No? Ajá Lo dejamos aquí Con el niño Y Y Y Tampoco da más Es como que No sé Este Algo más Cercano Al personaje A la trama La cámara No lo hace Si no El color Lo hace más Entonces por esa razón Le dimos Una calificación De 0.6 De 2 De 2 Ahora bien En la narrativa Si La narrativa está interesante No voy a hacer el spoiler del final Pero Es interesante como En el final Todo lo que pasa en la película Cuenta que Bueno Voy a tener que hacer un spoiler Para poder explicarlo Esta Persona Este ser Lo que hace es Que Hace que Las demás personas se olviden De la persona que rapta ¿No? Y se olvidan Literalmente se olvidan de ella Hacen Intentan Y este chico obviamente Como que sabe Que algo está mal Porque Los familiares O sea no todas las personas Sino los familiares Se olvidan De ella Por ejemplo Los padres Se olvidaron de su hijo Del bebé Literalmente En una noche Este Entra esta Bruja Entra a la casa de los vecinos Se lleva al bebé Y esos todos desesperados Y el mañana siguiente Como si no le hubiera pasado Ajá Pero nunca Para ellos Nunca tionan a ese bebé Bueno Al final Esta mujer Se quería llevar Al niño Que vemos en pantalla Este Y pues bueno Pelea de buenos y malos Se le estira y afloja Lo que es un guión ¿No? Como va No hay más Y Llegando Al cúlmino Nos damos cuenta Es el plot twist El Pum ¿No? Que Ya se habían olvidado De algo Se habían olvidado De otro hermano Así es Que nunca se nos muestra En la película Porque nosotros Para la película También lo olvidamos Eso está muy interesante Eso es muy interesante Bastante interesante Y al final La coprotagonista Resulta ser Pues Bueno Es el plot twist El plot twist Al final Que resulta ser Que es la bruja ¿No? Entonces Es también Interesante Esa situación Es muy interesante Pero Pero El cómo nos dirigen A ello El tratado Del guión Que es Muy predecible Bastante Tiene algo de original Sí El tema De que se olvidan Y todo eso Pero No lo No te lo cuentan De una manera No sé No me llamó Mucho la atención Y por esa razón A los dos Le dimos una calificación De 1.1 De 2 Así que bueno Vamos con La banda sonora ¿La banda sonora? Banda sonora Ah bueno Igual La banda sonora Pues Siento que igual Es muy Muy general En este tipo De películas Muy hollywoodense Como lo Siempre lo hemos dicho Igual que son Sonidos Extradiegéticos Cuando va a pasar Algo El Misterio Son estos Típicos sonidos Sin embargo Si hubo Hubo varias Varias veces En los que Si se llegaba A escuchar Un Un sonido Igual Extradiegético Pero no No muy No 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 normal Que si ayudaba Como que A la narrativa Bastante Y hablando De los Sonidos Diagéticos Cuando No sé si Recuerdas Esa escena Cuando la Cuando la bruja Estaba como Moviéndose Retorciéndose Esa escena Exactamente Esa escena precisamente Sí, sí, sí Es Que se escucha Como le truenan Los huesos Se escucha Como se mueve Se escucha Bastante bien Eso Y hace que Te dé Como escalfrío Porque Los Los El sonido De huesos Tronados Siempre va a ser Para alguien Como que Que te dé Entonces Ayuda bastante A tenerle Como que Pavor O tenerle Miedo A este A este Ser Y eso Pues también Le subió Bastante calificación Por eso Decir Que la banda sonora Y el soundtrack No es tan mal No es tan mal Y Digo aquí No puede entrar A su casa Ese también Ese tratado Es interesante Creo yo Es interesante Pero bueno Por esa razón Le dimos 1.2 De 2 Igual No es tan alto Pero igual No es tan bajo Porque como decimos No es mala La banda sonora Pero tampoco Resalta bastante Toda la película Que digamos No es que la banda sonora Pues no Pero pues no es mala Bueno Producción y montaje Y dentro de la producción Y montaje Igual Pues No se destaca Mucho Tampoco Pero pues Dentro de lo que Pudieron hacer Con la bruja Con la representación De la bruja Con A lo mejor Las ¿Cómo se le llama Esto? Las transiciones De la película Igual muy Genérica Pues en O sea Si es muy Genérico Digo No creo que el montaje Este mal El montaje Creo que está Está bien Porque Al final de cuentas La película No te aburre Del todo O sea Si es Y lleva una secuencia lógica Digo No es tan larga Tampoco Pero Lleva El montaje Está bien montada Bueno Podría mejorarse Si La producción También está bien Sin embargo Creo que no podían Hacer más Por lo otro Si ¿No? Creo yo Que intentaron Hacer El juego De 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 la Memoria Y todo eso Se me hace Muy interesante Se me hace Muy Muy padre El tema De los actores También Digo Está bien Y Y la montaron Bien En el sentido De que al final Es el plot twist Pero no sé No sé Podría ser mejor La verdad es que La calificación Que le dimos Es la más alta Precisamente Por eso Y Es interesante ¿No? Si Si Le dimos Una calificación De 1.3 De 2 De 1.3 De 2 Bueno Sumando El color De la cámara Narrativa Banda sonora Y producción Y montaje Es Nos queda Como resultado Una calificación De 5.2 De 10 Una película Baja ¿No? Lamentablemente Muy baja Una película Baja Ahora bien En la parte personal Yo le doy Una calificación De Yo le doy Una calificación De 6.1 De 10 6.1 De 10 ¿Por qué le di Esta calificación? La película Es llevadera La película Es un domingo Por la tarde Por la noche Una película Que puedes ver Con tu sobrino ¿No? Con tu pareja No es una película Que digas No puedo creer Ya No voy a dormir Para nada Es una película De misterio Es una película Más de 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 investigar Yo creo que Eso es Eso es Esta película Por eso para mí Es una película De 6.1 Hay mejores Hay mejores Porque si tapes En el sentido Como de Vamos a investigar ¿Qué tal? De miedo no es Creo que es mejor Yo por lo que dices Digo No es una fan footage Yo lo sé Que no es una fan footage Pero Como el El dato De ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Creo que Creo que Está ahí No le daría más No le daría más De hecho yo creo que Si la veo ahorita Otra vez A lo mejor hasta le baje Entonces Me acuerdo así La voy a dejar Y le voy a dar Mi calificación es 6.1 De 10 De 10 Pues yo le di Una calificación de 6 No estamos tan Tan alejados Igual Recaemos en lo mismo Es una película Que no es mala Pero que no es Tan buena tampoco Ya que No te Si te mantiene Por el hecho De querer saber Que Cómo termina Pero Es muy predecible Es muy predecible No es de esas películas Que de repente Dices Ay cabrón Eso no sabía El plot twist Si Nos sorprendió Un poquito Yo creo que Por eso Le escribimos Más calificación Sin embargo Era algo que Era algo muy pequeño Y que Pues en toda la película No hubo algo Que resaltara Algo muy predeterminado Dentro de todo Dentro de esta De esta De esta secuencia Que llevaba la película Igual No soy muy fan De la manera De la que representan A las brujas En Estados Unidos Bueno No soy muy fan De la manera Siento que Es otra manera De verlo Es otra manera De ver a las brujas Pero pues La historia Es muy buena Es muy buena Se daba para más Si, si, si Pero Con lo que Con lo que tenían Hicieron lo mejor Que pudieron Yo creo Entonces Pues si Es una Si se las recomendamos Que la vean Porque pues Como decimos Ver películas Siempre es bueno Porque amplía Tu panorama Y pues alimentas Tu Tu cultura Cinéfila Entonces Pues si se las recomendamos Que la vean Pero Pues no esperen mucho De la película Entonces bueno Mi 6.1 Su 6 Nos da como resultado Una calificación De 6.05 6 6 Así que nuestro 6 Más El 5.2 De lo que es La La técnica Nos da como resultado Una calificación De 5.6 De 10 Así que Esa es Nuestra calificación Final 5.6 No pasa Recordemos que pasamos Con 7 Aquí pasamos Con No Con 8 Ah con 8 Es verdad Con 8 Si no No siento Con 7 No Posun Tiene 7.5 Ajá con 7 Posun Tiene 7.5 Es verdad Es verdad Si pasamos con 7 Pasamos con 7 Pasamos con 7 Pasamos con 7 No con 8 Pasamos con 7 Y este Si 5.6 Creo que es una calificación Correcta Es una calificación Que 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 Sorprendentemente IMDB También Le dio 5.6 Nosotros Siempre Siempre Nosotros Digo No No quiero que Digan En algún punto No Es que le están copiando IMDB En calificación No Para nada Nosotros Lo que hacemos Antes De De todo Terminamos de ver la película Empezamos a platicar Lo que nos pareció la película En cuestiones de Cada uno Como lo que se pone atención Y Por ejemplo En color Que es del 0 al 2 Yo digo Yo le doy un 0.5 Ella dice Yo le doy un 1 Hacemos El promedio 0.5 1 0.7 0.7 Le alejamos 0.7 Este Y así Entonces al final se suma Y al final Pero eso es muy técnico Después es lo que hizo sentir Ya cuestiones más subjetivas Y ya Usualmente Porque igual Pues es No, yo le doy 6 Para mí es una película De 6 A pesar de que En la técnica Sacó 5.2 Yo le doy la de esta Y luego ya hacemos Lo que hacemos aquí Hacemos el promedio Y luego ya Sale el resultado Y el resultado Después lo comparamos Con las páginas Que usualmente Combinamos con las páginas No sé por qué Pero Este Bueno A veces A veces no A veces no estamos de acuerdo Con las páginas Sí, pero Se me hace que Nuestro sistema Es bastante Bastante bueno Porque Muchas veces La parte de La técnica Desvaría mucho Con la parte Que te hace sentir Porque a veces Que hay películas Que son mal Y bajísimas En técnica Pero que nos gustan mucho Soy de la idea De que una película No se puede calificar Como tal Sí Es una película Es arte Y subjetiva Es totalmente subjetivo Ahora para ti Puede ser La mejor película Que has visto Y para mí no Es totalmente subjetivo Pero Dentro de la subjetividad Pues sí me gusta Ser un poquito Objetivo Con este tipo De numeración Porque así lo hace divertido Siento yo también Sí, también El hecho de que También a una persona Que no tenga mucha idea También le das Como un parámetro Para ver Cómo se puede dirigir Nosotros Digo Yo Vemos mucho a Rotten A Rotten Mind Rotten Mind Se los recomendamos Sí Son críticos Puedes decir Analistas Igual hermanos Igual son hermanos Hacen videos Igual nos basamos Un poquito en ellos Hacen videos De películas de terror De gore Snob Y Y ellos A veces ponen calificación Y ponen calificación De ella y él Pero aquí pues Digo yo Soy comunicólogo Estudio Los medios Estudio Fotografía Estudio Toda esa cosa Sé De este tipo de cosas Y me gusta también Hablar un poco de ello No No sé todo Pero es dar Es dar un poquito Como Y seguir conociendo Al final de cuentas Así que bueno Muchas gracias Por ver este video Y pues aquí Ya saben Like Suscribirse al canal Si no lo están Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!